Master Hacks, Noticias. Hackearon la página web de la Hermandad de la Matriz de Almonte. Hackearon la página web de la Hermandad Matriz de Almonte, en donde los delincuentes informáticos colocaron imágenes de una mujer desnuda con mensajes escritos en su piel, entre los cuales destaca el amor no es un privilegio heterosexual. El presidente de la Hermandad, Juan Ignacio Reyes, afirmó que aunque se trate de un hecho puntual, han interpuesto una denuncia ante la Benemérita para conocer la procedencia del ataque y evitar que suceda de nuevo. Un internauta que visitó la página web al momento de estar hackeada, informó a la Matriz. Por su parte, él o los hackers responsables colocaron otras dos imágenes en las que aparecía la palabra Chitauri, nombre de un personaje de los Vengadores y otra de una joven tapada con un pañuelo y con una máscara de Anonymous. Los administradores tardaron un poco en poder eliminar el contenido y que la página vuelva a la normalidad. ¡Gracias!